Little Banda Doctor Tiburón, mamá, turu-turu-turu-tiburón, mamá, turu-turu-turu-tiburón, papá, turu-turu-turu-tiburón, papá, turu-turu-turu-tiburón, papá, turu-turu-turu-tiburón, abuela, 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 turu-turu-turu-tibur no vuelva de turon abuelo Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Las limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Bling, 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 bling Las luces del autobús hacen bling, bling, bling Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice hola 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 La gente del autobús dice hola 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 Por la ciudad Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Siete días de la semana Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves son mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Mañana habrá La, 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 la Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Saltaremos Aprenderemos Lo más rápido posible Cantaremos Hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Mañana Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Corremos 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 Bajo el sol Lo más rápido posible Cantaremos Hacia las nubes Felices y peleones 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 ¡Bingo! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo ¡Gatito! Y rodaba en el suelo, ronroneo, vuelta y vuelta, y saltaba a una mosca, intentaba, diciendo adiós, un ratón, en la casa, bajo la blusa, un ratón, a jugar. Quédate, no te vayas, a jugar, juguemos juntos, salvaje y libre, cerro los ojos, hasta atrás, ¿dónde has ido? Busco y busco, creo que sé, detrás del lazo, el sol se va. Y nos quedamos, jugaremos, otro día, gatito, en la alfombra, acariciamos al gatito. Canción de los dulces Tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce. Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulces. Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? Te quedan cuatro Tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulces. Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulces. Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? Te quedan tres Tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces. Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces. Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? Te quedan dos Tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces. Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces. Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? Te queda uno Ahora todos tenemos dulces Hermanito Hermanito, hermanito, eres mi pilar. Me protege sin parar. Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas y cantas conmigo haciendo ruido. Hermanito, 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 eres mi pilar. Me protege sin parar. Contigo ando en bici, jugamos por la noche. Me compras todo lo que yo te pido. Hermanito, 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 eres mi pilar. Me protege sin parar. Me cuidas siempre, esté donde esté. Cumplanos También le exconomic y tu casa y的时候nude, los tempros. Neces no puedes hablar de mí, nunca. Te vamos. Hermanito, 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 eres mi pilar. Me protege sin parar. Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Mami Mami, mami, ángel del cielo Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, 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 eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre, me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, 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 con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir Papi Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido El mejor batido Y un pastel fundido Y cosas horneadas Para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta Andar en bicicleta Volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja Y en la granja Nos suele perseguir El hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar Tú que tocas Yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar Tú que tocas Yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar Tú que tocas Yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar Tú que tocas Yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar Tú que tocas Yo toco la trompeta El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera Más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera cederá 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 La madera cederá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella dama Más ladrillo El ladrillo cederá 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 El ladrillo cederá Bella dama Entonces usa mucho hierro Mucho hierro Mucho hierro Entonces usa mucho hierro Bella dama Todo hierro Cederá 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 Todo hierro Cederá Bella dama Entonces usa oro y plata Oro y plata Oro y plata Entonces usa oro y plata Bella dama El puente de Londres Se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres Se cae Bella dama Lluvia Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran nueve en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran tres en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Había uno en la cama Y el pequeñito dijo Me siento solo ¡Ah! Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedaron Cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedaron Tres manzanas Tres manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedaron Dos manzanas Dos manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y solo quedaron Una manzana Una manzana roja Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y no quedaron Ni una manzana Y no quedó Ni una manzana Diez autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Un autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Canción del trabajo Tengo un laboratorio Creo cosas nuevas Y sabes qué más hago Hago experimentos Eres científico Tengo una voz bonita Canto a todo el mundo Y sabes qué más hago Grabo canciones Eres cantante Pongo braquets a dientes Para ponerlos rectos Y sabes qué más hago Evito el dolor de muelas Eres dentista Sé un montón de cosas Enseño a todo el mundo Y sabes qué más hago Trabajo en la escuela Eres profesor Cuido de las mascotas Les salvo la vida Y sabes qué más hago Curo sus heridas Eres veterinario El puente de Londres Se cae El puente de Londres Se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres Se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera Más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera La madera cederá 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 La madera cederá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella dama El ladrillo cederá El ladrillo cederá 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 El ladrillo cederá Bella dama Entonces usa mucho hierro Mucho hierro Mucho hierro Entonces usa mucho hierro Bella dama Todo hierro Cederá 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 Todo hierro Cederá Bella dama Entonces usa oro y plata Oro y plata Oro y plata Entonces usa oro y plata Bella dama El puente de Londres Se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres Se cae Bella dama Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas Estaban en mi plato Cinco manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Una manzana roja Estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana ¡Buenos hábitos! Cepilla tus dientes Después de comer Gentilmente, suavemente Después de comer Gentilmente, suavemente Después de comer Lava bien tu cara Lávala muy bien Gentilmente, suavemente Lávala muy bien Gentilmente, suavemente Lávala muy bien Peina bien tu pelo Peínalo muy bien Gentilmente, suavemente Peínalo muy bien Gentilmente, suavemente Peínalo muy bien Comete la cena Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Tómate la leche Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien El hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar Tú que tocas Yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar Tú que tocas Yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar Tú que tocas Yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar Tú que tocas Yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta Y vengo de muy lejos Y sé tocar Tú que tocas Yo toco la trompeta ¡Abrir huevos sorpresa! Cinco bebitos abrieron un huevito En uno había un helado de color rojo Cuatro bebitos abrieron un huevito En uno había una piruleta de color verde Tres bebitos abrieron un huevito En uno había gelatina de color azul Dos bebitos abrieron un huevito En uno había un dulce de color rosa Un huevito abrieron un huevito Un huevito abrieron un huevito Dentro había una galleta de color marrón Los colores Los colores Verde color verde Color verde Como la hierba Color azul Color azul Como el cielo Color amarillo Color amarillo El sol está alto Color rosa Color rosa Como una rosa Color rojo Color rojo Como una flor Color blanco Color blanco Como una paloma Color plata Color plata Las estrellas brillan Color dorado Color dorado Color dorado Un rayo de sol Canción del trabajo Tengo un laboratorio Creo cosas nuevas Y sabes que más hago Hago experimentos Eres científico Tengo una voz bonita Canto a todo el mundo Y sabes que más hago Grabo canciones Eres cantante Pongo braquets a dientes Para ponerlos rectos Y sabes que más hago Evito el dolor de muelas Eres dentista Sé un montón de cosas Enseño a todo el mundo Y sabes que más hago Trabajo en la escuela Eres profesor Cuido de las mascotas Les salvo la vida Y sabes que más hago Curo sus heridas Eres veterinario Canción del trabajo Canción del trabajo Tengo un laboratorio Creo cosas nuevas Y sabes que más hago Y sabes que más hago Hago experimentos Eres científico Tengo una voz bonita Canto a todo el mundo Canto a todo el mundo Y sabes que más hago Grabo canciones Eres cantante Pongo braquets a dientes Para ponerlos rectos Y sabes que más hago Evito el dolor de muelas Eres dentista Sé un montón de cosas Enseño a todo el mundo Y sabes que más hago Trabajo en la escuela Eres profesor Cuido de las mascotas Les salvo la vida Y sabes que más hago Curo sus heridas Cuido de las mascotas Eres veterinario Diez autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses Pequeños lobo Pequeños lobo Pequeños lobo äftúrbuses Sí Pequeño globo voló a la luna Y aterrizó en una estrella Se sentía solo allí a solas Y voló más allá Pequeño globo voló a la luna Y aterrizó en un árbol Vino un niño, su juguete había perdido Lo asaló y lo liberó Pequeño globo voló a la luna Flotando alrededor Se sentía solo allí Y a solas al fin el suelo cayó Vino un niño, su juguete había perdido Lo aso estuvo sano y salvo La habitación desordenada de Molly La pequeña Molly despertó feliz un día soleado Fue a desayunar y luego saldrá a jugar Fue al armario para coger un vestido Pero su mamá vio el desorden de la habitación Miró la habitación con una cara enfadada No vas a salir y vas a recogerlo todo Molly hizo la cama y fue a por la escoba Ordenó las cosas y limpió la habitación Molly fue por su mochila y buscó la pelota Buscó de arriba abajo pero no la encontró Miró y la vio en el bloque muy arriba Pero su mamá volvió y se quedó en shock Miró la habitación con una cara enfadada No vas a salir hasta que todo lo recoja Molly recogió y todo lo guardó Se despidió de su mamá y se fue a jugar Estación de invierno El cielo es oscuro y el suelo es blanco El suelo es blanco, el suelo es blanco El cielo es oscuro y el suelo es blanco En una noche de invierno Todo está cubierto de nieve Cubierto de nieve, cubierto de nieve Todo está cubierto de nieve Los copos de nieve brillan Podemos quedarnos dentro de casa Dentro de casa, dentro de casa Podemos quedarnos dentro de casa Con una taza de chocolate Llevamos bufandas en el cuello En el cuello, en el cuello Llevamos bufandas en el cuello Para salir fuera Mi oso de peluche Mid пят, tapas en la caza Tampo de nieve Todo está cubierto de nieve Tampo de nieve Medio, voy a prepararlo Con una taza leo Buen día la cual Mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos ojos, dos ojos, dos ojos. Mi oso de peluche tiene dos ojos. Amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene una nariz, una nariz, una nariz. Mi oso de peluche tiene una nariz. Amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos orejas, dos orejas. Dos orejas, mi oso de peluche tiene dos orejas. Amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos brazos, dos brazos, dos brazos. Mi oso de peluche tiene dos piernas, dos piernas, dos piernas. Mi oso de peluche tiene cuatro patas, cuatro patas, cuatro patas. Mi oso de peluche tiene cuatro patas. Amo a mi oso de peluche. En el 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 Cinco bebés se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se va a la cama ¡Qué sueño tengo! dijo el bebé Mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos ojos Dos ojos, dos ojos Mi oso de peluche tiene dos ojos Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene una nariz Una nariz, una nariz Mi oso de peluche tiene una nariz Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos orejas Dos orejas, dos orejas Mi oso de peluche tiene dos orejas Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos brazos Dos brazos, dos brazos Mi oso de peluche tiene dos brazos Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos piernas Dos piernas, dos piernas Mi oso de peluche tiene dos piernas Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene cuatro patas Amo a mi oso de peluche ¡Cinco monitos! 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 El sol se va y nos quedamos, jugaremos otro día, gatito, en la alfombra, acariciamos al gatito. Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos, si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón. Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón, si eres feliz y tú lo sabes, y lo quieres demostrar. Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón, si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien. Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien. Si eres feliz y tú lo sabes, y lo quieres demostrar. Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien. Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos. Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos. Si eres feliz y tú lo sabes, y lo quieres demostrar. Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos. ¡Bingo! ¡Bingo! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O B-I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Pequeño globo Pequeño globo voló a la luna Y aterrizó en una estrella Se sentía solo allí a solas Y voló más allá Pequeño globo voló a la luna Y aterrizó en un árbol Vino un niño, su juguete había perdido Escaló y lo liberó Pequeño globo voló a la luna Flotando alrededor Se sentía solo allí a solas Al fin el suelo cayó Vino un niño, su juguete había perdido Solo se estuvo sano y salvo ¡Suscríbete al canal! Un autobús, dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi armario Algo va mal Algo brilla Mi armario florece Miedo me da En el suelo sombras bailan Algo va mal Algo va mal Algo brilla Algo brilla Mi armario florece Miedo me da En el suelo sombras bailan Mis manos están sudando Mi corazón Mi corazón late fuerte Mi corazón late fuerte Cierro los ojos Soy valiente Mis juguetes Salvaré Algo se agarra Algo se agarra A mis sábanas Bailan Los semáforos Estos son los semáforos ¡Semáforos! 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 Esos son los semáforos ¡Aprenderemos! Los semáforos son de tres colores, tres colores, tres colores Los semáforos son de tres colores, aprenderemos Cuando veas el color rojo, color rojo, color rojo Cuando veas el color rojo, debes parar Cuando veas amarillo, amarillo, amarillo Cuando veas amarillo, debes esperar Cuando veas el color verde, color verde, color verde Cuando veas el color verde debes ir Esos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle, cruzar la calle, cruzar la calle Ya sabemos los semáforos, somos felices La canción de los números 10 a 100 ¡Hola! ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ¡Bien! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez, vamos a decirlo juntos ¿Listos? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 80 ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez, vamos a probar algo un poco más difícil Vamos a contar hacia atrás ¿Preparados? 100 90 80 80 70 70 60 60 50 40 40 30 20 20 10 ¡Bien! 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 70 80 70 80 50 90 52 53 53 53 54 55 Gatito, gatito, ahí estaba, acostado, en el sombrero, gatito, y rodada, en el suelo, ronroneo, vuelta y vuelta, y saltada, a una mosca, intentada, diciendo adiós, un ratón, en la casa, bajo la blusa, un ratón, a jugar, quédate, no te vayas, a jugar, juguemos juntos, salvaje y libre, cerro los ojos, hasta atrás, donde has ido, busco y busco, creo que sé, detrás del lazo, el sol se va, y nos quedamos, jugaremos, otro día, Gatito, en la alfombra, acariciamos al gatito This time we're gonna go a little faster, are you ready? GATITO En la casa, bajo la blusa, un ratón, a jugar, quédate, no te vayas, a jugar, juguemos juntos, salvaje y libre, cierro los ojos, hasta tres, donde has ido, busco y busco, creo que sé, detrás del lazo, el sol se va, y nos quedamos, jugaremos, otro día, GATITO En la alfombra, acariciamos al GATITO Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Tobillos, codos, pies, culete, pies, culete Tobillos, codos, pies, culete, pies, culete Pelo, caderas, barbilla y mejillas Tobillos, codos, pies, culete, pies, culete Pies, tripa, brazos, barbilla, brazos, barbilla Pies, tripa, brazos, barbilla, brazos, barbilla Ojos, orejas, boca y barbilla Pies, tripa, brazos, barbilla, brazos, barbilla Manos, dedos, piernas, labios, piernas, labios Ufos, orejas, boca y caderas Manos, dedos, piernas, labios, piernas, labios Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Mami! Mami, mami, ángel del cielo, bonita e ingeniosa y un corazón de amor pleno. Enseñame a hablar y a caminar. Hasta que yo me haga mayor. Mami, mami, eres lo mejor. Siempre, siempre limpiándonos. Proteges del frío con tu corazón de oro y lees historias con mucho amor. Mami, mami, eres única. Peinando mi cabello en un hermoso moño. Me salvas del desastre, me compras un vestido y una camiseta junto con una falda. Mami, mami, con tu super voz, nos cantas para evitar el ruido. Cantas en distintas lenguas y cantando por las noches nos ayudas a dormir. El nuevo amigo de Bingo Bingo tiene un nuevo amigo. Nuevo amigo, nuevo amigo, nuevo amigo. Bingo tiene un nuevo amigo. Se llama Enzo. Enzo es un conejito, conejito, conejito. Dulce como miel. Cada día nos visita, nos visita, nos visita. Cada día nos visita y con el perro juega. Juegan al escondite, 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 escondite Juegan al escondite Bingo lo miró Entonces Enzo se marchó, se marchó, se marchó Entonces Enzo se marchó muy, muy lejos Bingo contó hasta diez, hasta diez, hasta diez Bingo contó hasta diez A buscar a Enzo se fue Buscó a Enzo tras un árbol, tras un árbol, tras un árbol Buscó a Enzo tras un árbol y no estaba allí Le buscó por la casa, por la casa, por la casa Le buscó por la casa, norte y sur Buscó en el baño y en todas partes Todas partes, todas partes Buscó en el baño y en todas partes No le encontró Bingo iba aЦ A rendirse, a rendirse, a rendirse Dingo iba a rendirse y salió fuera Antes de que él se rindiese, se rindiese, se rindiese Antes de que él se rindiese, miró al tejado Eso estaba allí, eso es, eso es, eso es Eso estaba allí, eso es, qué alegría Dingo ladró muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Dingo ladró muy fuerte y eso cayó Ambos rieron y bailaron Y bailaron, y bailaron Ambos rieron y bailaron Por toda la ciudad Canción del trabajo Vuelo en el espacio, camino en la luna Y sabes qué más hago, exploro galaxias ¡Eres astronauta! Llevo uniformes, lucho contra crímenes Y sabes qué más hago, salvo gente ¡Eres policía! Planto semillas, cuido de la tierra Y sabes qué más hago, cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los fuegos, rescato a todo el mundo Y sabes qué más hago, respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles y dulces tartas Y sabes qué más hago ¡Hago donuts! ¡Eres pastelero! ¡Bingo! 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 Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O G-O G-O B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien ¡Buenos hábitos! ¡Buenos hábitos! Pilla tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Lava bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Lentamente, 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 lentamente Para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, 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 lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente, para crecer bien Lentamente, 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 lentamente Corre, corre Corre, corre, huye Jugamos al escondite hoy Cuenta hasta diez noches un vistazo Corre, corre, huye Corre, corre, huye Jugamos al escondite hoy Cuenta hasta diez noches un vistazo Corre, corre, corre Corre, corre, huye Corre, corre, huye Oye, oye, me atrapaste Yo estaba detrás de ese gran árbol Ojalá pudiera huir Oye, oye, libérame Corre, corre, huye 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 Canción de los dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? Te quedan cuatro Tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? Te quedan tres Te quedan tres Tengo tres dulces Mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! Tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! Gatito 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 En el suelo Gatito Ronroneo Gatito Vuelta y vuelta y saltaba Gatito A una mosca Gatito Intentaba Gatito Haciendo adiós Un ratón Gatito Gatito En la casa Gatito Bajo la blusa Gatito Un ratón Gatito Un ratón Gatito Gatito Quédate, no te vayas, a jugar, juguemos juntos, salvaje y libre, cerro los ojos, hasta atrás, ¿dónde has ido? Busco y busco, creo que sé, detrás del lazo, el sol se va, y nos quedamos, jugaremos Otro día, gatito, en la alfombra, acariciamos al gatito Abre un libro pequeño niño, le eres una maravillosa guía Abre un libro pequeño niño, le eres una maravillosa guía En un libro encontrarás, personas y lugares de todo tipo Abre un libro pequeño niño, le eres una maravillosa guía Abre un libro y puedes ser todo lo que quieras ser Puedes ser un rey o una reina Puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro puedes volar Puedes ser una nube en el cielo Puedes tener alas o anillos mágicos Abre un libro pequeño niño Baila conmigo Sacude tus hombros Sacude tus hombros Baila conmigo Baila conmigo Pie derecho adelante Pie izquierdo atrás Es un baile de salsa Date la vuelta Date la vuelta Baila conmigo Baila conmigo Mano derecha arriba Mano izquierda abajo Es un baile de rumba Manos en la cintura Manos en la cintura Manos en la cintura Gira y gira Gira y gira Gira y gira Es un baile de chacha Golpea tus pies Golpea tus pies Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, tap, tap Es un baile de vals Volando una cometa Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Levantas tu cometa alto Hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Levantas tu cometa alto Hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Levantas tu cometa alto Hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Levantas tu cometa alto Hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Volando fuera de vista La canción de los números Diez a cien Hola ¿Os gustan los números? Hoy Vamos a contar De diez en diez Hasta cien Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa Cien ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez Vamos a decirlo juntos ¿Listos? Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa Noventa Cien Lo habéis hecho genial, chicos Esta vez Vamos a probar algo Un poco más difícil Vamos a contar Hacia atrás ¿Preparados? Cien Noventa Noventa Ochenta Setenta Sesenta Sesenta Cincuenta Cincuenta Cuarenta Treinta Veinte Tien Tien Muy bien hecho Tien Muy bien hecho Vamos en bicicleta, vamos en bicicleta Vamos en bicicleta y pedaleamos Sujetas las barras, te concentras en la vista Empujas el pie derecho y sigue el pie izquierdo Así vas en bicicleta, el tiempo que tú quieras Vamos en bicicleta Sujetas las barras, no tengas miedo Empujas el pie derecho y sigue el pie izquierdo Así vas en bicicleta, es algo que nos gusta Vamos en bicicleta Mantén el equilibrio y pedalea mucho De izquierda a derecha, estando bien sujeto Así vas en bicicleta, el tiempo que tú quieras Vamos en bicicleta Mantén el equilibrio y pedalea con rapidez De izquierda a derecha, estando bien sujeto Ahora vas en bicicleta, el tiempo que tú quieras Vamos en bicicleta, vamos en bicicleta Vamos en bicicleta Usas los frenos para poder parar Te inclinas a un lado y es el final del viaje Así vas en bicicleta, el tiempo que tú quieras Vamos en bicicleta Vamos en bicicleta Vamos en bicicleta, vamos en bicicleta Vamos en bicicleta y pedaleamos Vamos en bicicleta, vamos en bicicleta Vamos en bicicleta y pedaleamos Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo G-O, 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 G Bingo, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo. P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Baila conmigo Sacude tus ojos, y se llamaba Bingo. P-I-N-G-O, 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 P-I ¡Es un baile de rumba! Manos en la cintura, manos en la cintura ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Gira y gira! ¡Gira y gira! ¡Es un baile de cha-cha! ¡Golpea tus pies! ¡Golpea tus pies! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Golpea tus dos pies! ¡Tap, tap, tap! ¡Es un baile de vals! ¡Poli tenía una muñeca! Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mommy Shark Mommy Shark Mommy Shark Mommy Shark Daddy Shark Daddy Shark Daddy Shark Daddy Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark, Grandpa Shark Let's go hunt Run away Run away Run away Run away Save a life It's the end Colores del arcoiris Colores del arcoiris Fueran mariposas y caramelos Oh, qué sueño tan colorido Deslizándose sobre oro mientras brillos se despliegan La, 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 la Si el naranja fuera un sol en el cielo Hoy rayos de sol Y flores amarillas florecen después de lluvias La, 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 la Si el verde fuera la hierba de mi jardín Hoy un cielo azul brillante Si el índigo fuera un gran estanque Oh, qué hermosa vista De pie a la tierra con violetas en mi mano La, 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 la Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos Oh, qué sueño tan colorido La canción de los números 10 a 100 ¡Hola! ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ¡Bien! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez Vamos a decirlo juntos ¿Listos? 10 20 30 30 40 50 60 70 70 80 80 80 90 90 ¡Bien! ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez vamos a probar algo un poco más difícil Vamos a contar hacia atrás ¿Preparados? ¡Bien! 90 80 80 70 70 60 60 50 40 40 30 60 60 70 80 Scientific ¡Muy bien hecho! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! 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 Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cruzar la calle Cruzar la calle no es tan difícil Cruzar la calle no es tan difícil Mira a la izquierda y a la derecha Cruzar la calle no es tan difícil Hay que esperar que se ponga verde Hay que esperar que se ponga verde Mira a la izquierda y a la derecha Hay que esperar que se ponga verde Mira a la izquierda y a la derecha Hay que esperar que se ponga verde Cruzar la calle no es tan difícil Cruzar la calle no es tan difícil Mira a la izquierda y a la derecha Cruzar la calle no es tan difícil Hay que esperar que se ponga verde Hay que esperar que se ponga verde Mira a la izquierda y a la derecha Hay que esperar que se ponga verde Mira a la izquierda y a la derecha Hay que esperar que se ponga verde ¡Buenos hábitos! ¡Buenos hábitos! Cepilla tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente después de comer Gentilmente, suavemente después de comer ¡Buenos hábitos! Lava bien tu cara Lávala muy bien Gentilmente, suavemente Lávala muy bien Gentilmente, suavemente Lávala muy bien Peina bien tu pelo Peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Tomate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Incy Wincy Araña Lentamente, lentamente para crecer bien 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 Vino la lluvia y se la llevó, salió el sol Se secó la lluvia e Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó, salió el sol Se secó la lluvia e Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó, salió el sol Se secó la lluvia e Incy Wincy araña otra vez subió La pelota de bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar, a buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar, un día soleado Tiré la pelota muy lejos, muy lejos, muy lejos Tiré la pelota muy lejos, muy, muy lejos Bingo fue a recuperar la, recuperar la, recuperar la, recuperar la Bingo fue a recuperar la, para volver a jugar Pero volvió sin nada, sin nada, sin nada Pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar, a mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar, miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Bingo estaba solo y triste, solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste, sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota, con la pelota, todos jugamos con la pelota Juntos los tres La pelota de Bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tiré la pelota muy lejos, muy lejos, muy lejos Tiré la pelota muy lejos, muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla, 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 recuperarla Bingo fue a recuperarla, para volver a jugar Pero volvió sin nada, sin nada, sin nada Pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar, miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste, solo y triste, solo y triste Bingo estaba solo y triste, sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota, juntos los tres Todos jugamos con la pelota, juntos los tres